Me gusta sentir una rara pero linda sensación en mí Me pregunto que si quiero pensar que esto se trata de solo una ilusión Solo una ilusión Recuerdo el tiempo que yo te vi y también lo que sentí Solamente sé que no me retiré Nervioso hasta no poder más cada vez que me miras Solamente sé que no me retiré Solo dices no, no, no Pero por qué no me dejas amarte Quiero amarte Solo dices no, no, no Pero por qué no me dejas amarte Quiero amarte Oh 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 Quiero pensar, que esto se trata de solo una ilusión, solo una ilusión Recuerdo el día en que yo te vi, y también lo que sentí, solamente sé que no me retire Nervioso hasta no poder más, cada vez que me miras, solamente sé que no me retire Solo dices no, 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 pero ¿por qué no me dejas amarte? Quiero amarte Solo dices no, 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 pero ¿por qué no me dejas amarte? Quiero amarte Solo dices no, 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 pero ¿por qué no me dejas amarte? Quiero amarte Solo dices no, 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 pero ¿por qué no me dejas amarte? Quiero amarte ¿Por qué no me dejas amarte? Quiero amarte